¿De verdad quieren un conejo de verdad? ¡Sí! ¡No le chiflamos, chicos! ¡Alma! ¡Bailarina! ¿Qué creen, niños? ¡Teníamos una bicicleta! Muchas felicidades por este Día del Niño y que se diviertan mucho en este su día. Muchísimas felicidades. ¡Muchas que la ven amaneciendo! ¡Nada que mañana irá que llamar! ¡Los niños, los niños! ¡Canada! ¡Bailarina! ¡Bailarina! ¡Tercero A! ¡Nastacio Hernández Alessandro! ¡Tercero B! ¡Hernández Montes! ¡Nasta ya entonces! ¡Una Zola! ¡Bailarina! ¡Gracias! ¡Chico J explanations! ¡Mayita! ¡Ahora Azad! ¡Bailarina! ¡Bailarina! ¡Bailarina!